¿Qué hubo? El próximo capítulo de la pensión va a estar espectacular. Contaremos con la presencia del grupo de rock Igni Ferroque. Este capítulo se hizo para apoyar a la asociación Lucha contra el Cáncer Infantil. Así que hagan sus donaciones a los números de cuenta que aparecen en su pantalla. Exacto, no pierdan esta oportunidad. Ayúdenos a ayudar. Este viernes 8 y 30.